¡Ah! ¡No hay manera! ¡Pero cómo cuesta romper estos juguetes! ¡Nada! ¡No hay manera de poder ver lo que hay dentro de este juguete! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Dogs! ¡Yo que me imaginaba que salían chiches perrunas! ¡Qué ricas! ¡O bolitas de colorines! ¡Qué divertido, ¿no? ¡Oh! ¡Slime de color azul! ¡Qué viscoso! ¡Pero no he podido ver lo que hay! ¡Qué rollo! ¡Un momento! ¿Qué os parece si mi papá Sergio me ayuda y cortamos y abrimos mis juguetes? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué emoción! ¡Podremos ver qué hay dentro! ¡Para poder hacer este reto necesitaré mi caja de los juguetes! ¡Mis juguetes, claro! ¡Unas tijeras! ¡Y a mi super papi! ¡Comenzamos! ¡Vamos Dasha! ¡Elige un juguete! ¡Qué emoción! ¡Pues no sé! ¿Quieres el hueso? ¡No! ¡Mejor no! ¡A ver qué puedo cortar! ¿Y este unicornio? ¡No! Pues no, parece que quieres el bocadillo, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Papi, quiero el bocadillo! ¡Córtalo, córtalo! Vale, vale, tranquila, lo voy a cortar. ¡Uf! ¡Cómo cuesta cortar este bocadillo! ¡Vamos, papi! ¡Tú puedes! ¡No cuesta! ¡Ay! ¡Ya está! ¡A ver, a ver! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pues no hay nada, Dasha. Bueno, sí, un pito rodón de sonaba el pítido del bocadillo. ¡No me lo creo! ¿Nada? Voy a verlo por este lado. ¿Ah? Pues nada, no veo nada de nada. Me lo llevo para verlo mejor. ¿Dasha? ¡Pero no te lo lleves! ¡Qué perrita más trajeza! ¡Elige Dasha! ¡Ostras! ¡Es que no sé! ¿Estoy entre el unicornio o el hueso? ¡Sí! ¡El hueso, papi! ¡El hueso! Vale, pues vamos a cortar el hueso. Como es de tela, creo que no costará tanto de cortar. ¡Oh, no! ¡Pues papi! ¡Parece que no puedes! ¡Calla! ¡Calla! ¡Parece que yo no tengo! ¡Sí, sí! ¡Dos horas más tarde! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Cuánto relleno tiene! ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuánta espumita está saliendo! ¡Y mira! ¡Se me caen! ¡Ese es el simbato! ¡Déjame que me lo lleves! ¡Tranquila, Gasha! ¡Papi! ¡Lo tengo claro! ¡Unicornio! ¡Pues vamos a abrir el unicornio! ¡Uy, qué blandito! ¡Lo abriré sin las tijeras! ¡Vaya! ¡Tiene relleno como de nubes de gominolas! ¡Qué guay, Gasha! ¡Busca! ¡Vay! ¡Vale! ¡Ahora quiero cortar! ¡Cree que al pato! ¡Sí, al pato! ¡Eh! ¿Dónde está el pato? ¡Gato! ¿Dónde estás? ¡Encontraré! ¡Gato! ¡Esto no quedará así! ¿Estás cansado de que tu perro sea como una piraña y rompa todos los juguetes que le compráis? Si acercas a su cumpleaños con Navidad y no sabéis que regalarle, ¿os gustaría que vuestro amiguito peludo sea feliz? Pues no os perdáis los 5 mejores juguetes para perros de este año. Por cierto, en la cajita de información de este vídeo encontraréis los enlaces a todos los juguetes que os enseño hoy. Si os gustan y los compréis con estos enlaces, me estaréis ayudando a seguir subiendo vídeos al canal. ¡Comenzamos! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Algo de Ops! 5. La pelota o disco volador Si lo que gustas es cansar a tu perro que haga ejercicio y se divierta contigo, ¡este será su juguete perfecto! ¡Y encima estarás practicando su obediencia! ¡Tasha! ¡Porta! ¡Porta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien lo mejor! De esta manera, tu perrito aprenderá a no salirse con la suya. Pero otras veces... ¡Déjale que gane! ¡Por fin se lo quité! ¡Vaya musón! 3. La pelota dentada Si ves que tu perro está aburrido y no tienes tiempo de jugar con él, coge la pelota dentada y prepárala para que tu perro pase un largo tiempo entretenido. Pero... ¡Pero sabéis lo mejor! ¡Mientras intenta sacar los premios, se estará limpiando los dientes! ¡Wow! 2. Juguetes de inteligencia Es súper importante que nuestro perro también practique su inteligencia. Te sorprenderás de lo rápido que aprenden y lo que disfrutan con este tipo de juegos. ¿Preparada, Dasha? ¡Ya! 1. Alfombras de olfato Estas mantas de colorines son perfectas para que nuestro perro practique su olfato. Te sorprenderás lo bien que se lo pasa buscando todos los premios escondidos utilizando su nariz. ¡Y hasta aquí el vídeo de hoy! Recordad, en la cajita de información de este vídeo encontraréis los enlaces a todos los juguetes que os enseño hoy. ¡Hasta el próximo vídeo!